De acuerdo, Monsieur Levy, iré a Shanghái. Se llamaba Julio Arenas. Este es uno de los últimos planos que rodó en su vida de actor. Desapareció en 1990 cuando trabajaba en La mirada de la dios, la película que nunca existió. Fue dado por muerto, pero su cuerpo no se encontró.